Pudín de manzana con chocolate. El horno pues que se me caliente con el ventilador. Temperatura 180 grados. Vamos a poner la canela dentro, la manzana. Así. A cachitos. ¿Por qué no le vamos a echar nada de agua? Pues porque la manzana ya tiene mucha agua. Ahí. Ahora, con una cucharada de azúcar ponemos calor. Al principio no podemos ponerle a tope. Porque, claro, todavía la manzana no ha soltado el agua. Hacemos así. Cortamos. Al principio más suave. Ahora, en cuanto empiece a coger calor, el plástico se nos va a quedar pegadito. Hay otra cosa que le vamos a echar al puré. Y es... Uy, al puré, a la compota. Y es un poco de licor de naranja. ¡Ay! Venga. Menos mal que he mirado. Ya se me había olvidado. ¡Ay! Bueno, y ahora voy a llenar esto con un poquito de agua para hacer el caramelo. Cuando hacemos pudines, muchas veces solemos meter el pudin al baño María. Hoy no lo vamos a hacer así, ¿eh? Va a ir de la misma. Ponemos aquí... A ver. Esto sí lo vamos a poner con buena potencia. Mirad, ¿eh? Para hacer un buen caramelo. Dos. Tres. Cuidado, porque esto ocurre como cuando quitas la tapa. Que quitas el plástico y te sube todo el vapor. O sea que... Abrir con cuidado. Ahí. Y si se nos pasa, el caramelo deja de ser dulce para convertirse en amargo. O sea que ahora ya lo echamos ahí de una. Ya veis, oscurito aquí en el molde. Como el molde también es oscuro, no se ve muy bien. Pero aquí sí se ve la cazuela. El color que ha de tener. El horno está caliente. Vamos allá. Huevos. Tres. Vamos a echarle azúcar. Una. Dos. Y tres. Acordaros que la manzana tenía una. Y el caramelo tenía... Tres cucharadas y le he puesto. Batimos. Como para una tortillita. Ahí. Y ahora vamos a mezclar. Voy a mezclar con cuidado, porque como la manzana la tengo caliente, primero echo así un poquito. Y hago así con cuidado para que no me cuaje el huevo. Todo, todo el juguito, todo, 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 todo dentro. Ahí. Ahora yo le hago así a la manzana. La machaco un poco, la maltrato. Ponemos y vamos a meter todo. Se nos va a quedar muy, muy lleno el molde. Estamos hablando de una fruta que tiene mucha agua. O sea, esto en el horno subirá. Pero como lo tenemos que desmoldar en frío, hace como si fuese un soufflé. Sube un poquito, unos dos centímetros. Pero luego cuando se enfría, bajará. Pues calculo que un centímetro así de lo que está ahora. Mientras eso se me va haciendo, voy a dejar la sopa hecha. Ya vais a ver. Como quiero una sopa de chocolate ligera, lo que vamos a hacer va a ser, en vez de con leche o nata, vamos a hacerla con agua. Tres cachitos. Le daremos un hervor y apartaremos, así, tal cual. Un segundo. Que el colorín es importantísimo. Bueno, sin más. Nos vamos a la mesa y como os estaba contando, vamos a ponerle el chupito. Tenemos una paleta de colores y nunca nos podemos olvidar de sabores. Y esta vez de una exquisita manzana golden.